Bueno, vamos a ver ahora el paseo de esponja La disciplina de hoy ¿Viva? Ya, ok, ok, no lo voy a tocar Primero vamos a subir Ya, vamos a salir Primero tenemos que frenar Que nos caen de besos Y entonces ya, alguien nos está persiguiendo Va a tocar el gato y es una zonita Y a ver, ¿qué pasa? Va para acá, no hay solida zonita para aquí Le hace un día aquí Y entonces ¡Viva! ¡Viva! Ahora hay que pasar esponja ¿Verdad? ¡No! ¡Ahora es tu turno! ¡Es tu turno! ¡Es tu turno! ¡Papá! ¡Viva que ahora es mi turno! Debes dejar a que la pasee también tu hermana ¿Por qué? ¿Y yo? ¡Dejarlo! ¡Es tu turno! ¡Cata! ¡Papá! ¡Dile! ¡Papá! ¡Dile! 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 ¡No me dejo! ¿Por qué no comparten? ¿Por qué no? ¡No me dejo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!